Acude nuevamente el gobierno del estado de Nayarit al rescate del ayuntamiento de Tepic. Previo al inicio de los días santos, se realizó un préstamo para el pago de prestaciones atrasadas para trabajadores. Sumándolo a otras necesidades, la cifra supera los 40 millones de pesos. Fue un préstamo del orden de 8 millones 200 mil pesos. Yo quiero decirles que ya se pagó, se cubrió a los trabajadores. Se pudieron ir, ahora sí que de su semana santa, cubiertos, sin adeudos, en base a este gran apoyo que dio nuestro gobernador. El ayuntamiento no tiene, o sea, el ayuntamiento, son otros 12 millones de pesos más. Son 43 millones el total que se tiene de adeudo y de estos dos conceptos son arriba de 20 millones de pesos. Otro apartado en el que el ayuntamiento de Tepic necesitó de un préstamo proveniente de la administración estatal, fue en el pago de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, que había provocado el corte de energía en pozos del CIAPA. El día de hoy ya cubrimos el saldo que traemos con CFE, a un esfuerzo que estamos realizando. Y bueno, se está cumpliendo poco a poco, sabemos que la situación es muy difícil. En este momento nada más es de 3 millones 800 lo que queda pendiente, de una facturación de 5 millones y medio. Se ha venido pagando día con día con la recaudación y bueno, el día de hoy esperemos que ya podamos cubrir. La forma en que el ayuntamiento saldará su nueva deuda con el gobierno de Nayarit será a través de la reducción de prestaciones y participaciones, esto sin un plazo fijo de pago. Francisco Hernández, Meganoticias.